Hoy que extenderá por 18 meses el estatus de protección temporal o TPS por sus siglas en inglés, acerca de 300 mil venezolanos que ya están en los Estados Unidos. La noticia fue confirmada durante una llamada oficial a periodistas que cubren regularmente las informaciones de la Casa Blanca. Esto entonces pretende reducir ostensiblemente la inmigración irregular y también va a aumentar mucho más la posibilidad de que estas personas se beneficien y que finalmente dejen de correr el riesgo a través de esta travesía que está cobrando muchas vidas. El 8 de septiembre de este año el Departamento de Seguridad Interior anunció otra ampliación de hasta 18 meses para que inmigrantes provenientes de El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Sudán y Nepal tuvieran tiempo suficiente para reinscribirse en el programa y renovar sus permisos. Yo creo que esto es una cosa muy increíble para todos los venezolanos, especialmente para mí y para mi familia. Nos vendría siendo algo muy importante para poder tener un estatus legal a las personas que no tienen. Con los nuevos anuncios la renovación del TPS queda así. Venezuela del 20 de septiembre de 2023 a 3 de marzo de 2025. El Salvador se extendió desde el 10 de septiembre de 2023 hasta el 9 de marzo de 2025 y protege a unos 239 mil beneficiarios. Honduras se amplió desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025 y beneficia aproximadamente a 76 mil migrantes. Nicaragua se extendió desde el 6 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2025 cubriendo al menos a cerca de 4 mil beneficiarios actuales. Actualmente solo los venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes de marzo de 2021 podrían acogerse a esta medida. Con esta nueva ampliación podrán calificar también quienes hayan entrado antes del 31 de julio de 2023. La Casa Blanca había aprobado inicialmente el TPS en marzo de 2021 y expiraba el 3 de marzo de 2024. Se calcula que alrededor de unos 500 mil venezolanos podrían calificar para esta nueva extensión. Regreso contigo. Gracias Guillermo.